Lección 2. Establece un plan de acción. Una vez has alcanzado este nivel, no importa si tu decisión es buscar trabajo ya, emprender un proyecto, continuar tu formación o parar y dedicar un tiempo a reflexionar. Sea cual sea tu caso, necesitas un plan de acción. Tener un plan de acción o de trabajo será como seguir tu mapa y te permitirá saber que tienes algo importante por hacer que depende de ti. Luego incorpora este plan de acción como una rutina más en tu vida. A saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Te ayudará a organizarte, a ser eficiente. Por ejemplo, a no malgastar tiempo u otros recursos empeñándote en conseguir algo poco realista. O al contrario, a perderte algún acontecimiento que identificaste como interesante y que por falta de previsión dejaste pasar con anterioridad. Ya saber por dónde vas. Concretar una estrategia te permite realizar su seguimiento, revisar y comprobar si estás siguiendo la mejor ruta o si es necesario cambiar de rumbo para adaptarte a algún imprevisto que pueda surgir. Veamos ahora por qué es importante tener una estrategia y un plan de acción para los profesionales, para las profesionales a los que nos hemos dirigido. Para conseguir el éxito en la búsqueda de empleo, creo que lo más importante es visualizarte en el puesto que te gustaría desarrollar. Si ese foco lo tienes claro, es mucho más probable que lo consigas que si simplemente buscas entre lo que hay disponible. Es una cuestión de eficiencia para no perder el tiempo y no ir dando tumbos. Cuanto más claro tengas tu objetivo, más claras van a ser tus estrategias y sabrás en qué tienes que concentrarte y poner todos los esfuerzos. Por eso tienes que tener una estrategia de búsqueda de empleo para ahorrar tiempo y ser más eficiente. Como profesional que se dedica a la creatividad y sobre todo a intervenir en proyectos para convertirlos en algo más innovadores, creo que la estrategia es esencial no solo para ese tipo de proyectos, sino también para tu vida y para tu desarrollo personal y profesional. Tener una estrategia te facilita no solo a dirigir correctamente tu camino, sino también a ser muy consciente de los pasos que das, sobre todo para saber qué fallo cometes y cómo lo puedes resolver y también para anticiparte a aquellos que están por venir. Vivimos un momento muy compulso, con muchos cambios y si no tenemos una estrategia es muy posible que no sepamos lo que vayamos a hacer en tres o cuatro años.